¡Suscríbete al canal! ¿Cuántos años tenías cuando perdiste la virginidad? Obviamente te digo en la prepa, sí, en el escenario del... Ok, entonces la primera vez fue en la prepa. Sí, o sea, desde chavita y en los festivales de la mamá y te subían al escenario. Estaba chiquita, ¿no? No me lo imaginaba de ti, la neta. Digo, tienes como cara así de buena y de repente en la prepa, pues yo pensé que más tarde. ¿Qué objetos comunes utilizas como juguete sexual? Mis muñecas. Mi... una bicicleta, que yo me moría por tener una bicicleta y me la trajo el niño Dios. Es que no era mucho de juguetes. ¿Con qué compañeros has tenido sexo en los camerinos? Nada más con Santa Marina y con Gallegas. Híjole, esa Santa Marina sí se ha repasado al medio artístico, va, qué bárbaro ese chavo. ¿Podrías mostrarnos tu posición favorita para hacer el amor? Ya, órale. Sí, no, se entiende perfecto. ¿Tienes algún ritual que hagas antes de tener relaciones sexuales? Se ve bien eso. 10 veces hacia un lado, 10 veces hacia el otro. O también UX, 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 UX. ¡Qué habilidad! ¡Qué habilidad! ¿Y eso sirve? Claro que sirve. Me platicabas que viste a tus abuelos con tus papás y un hermanillo ahí teniendo una orgía con varios miembros de la comunidad artística, ¿no? ¿Me podrías decir quiénes eran? Santa Marina, Ruli, Ana Berta Spín, Diana Bracho. Bueno, así sigue la lista, ¿eh? Sabemos que eres pedófila. ¿Cómo convences a los niños para que se acuesten contigo? Les das la confianza de que estás entre amigos. Y platicando así ya solitos. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta.